El presidente del Congreso, Mauricio Liscano, integró una comisión que se encargará de hacer control político a varios de los temas relacionados con las FARC. Desde cómo avanza la concentración de guerrilleros para la entrega final de las armas hasta la liberación de los menores reclutados a la fuerza. Senadores de la Comisión de Verificación creada por el presidente del Senado, Mauricio Liscano, para realizar un seguimiento a la entrega de los menores por parte de las FARC, aseguraron que las cifras no coinciden, por lo que primero están verificando el número real de menores que estarían aún en poder de las FARC. Nos vamos a reunir fundamentalmente con la Comisión de Verificación y con la Comisión de Reincorporación. La idea sí es, en cierta forma, poner sobre la mesa qué está pasando, quién está incumpliendo, en qué se está incumpliendo y de esa forma poder contribuir a que se resuelvan los problemas y se agilice el proceso. Además de los menores de edad en las FARC, los senadores anunciaron que la subcomisión también realizará la verificación y acompañamiento a otros temas relacionados con el proceso de paz. Las zonas veredales, cómo están funcionando, la presencia del Estado en las zonas que ha bajado las FARC y lo que está pasando con los asesinatos de los líderes sociales. El senador Iván Cepeda, integrante de la subcomisión, expresó su preocupación por el asesinato de líderes sociales y aseguró que también este tema será prioritario por parte de la subcomisión. Datos muy alarmantes, más de 30 personas en este comienzo de año, es decir, prácticamente una diaria. Esa es una cifra que debe llamar la atención, así que el proceso de paz hay que verlo de manera integral. Los senadores aseguraron que entregarán un informe al Congreso sobre el trabajo realizado y que, de ser preciso, se desplazarán a las zonas veredales para realizar el seguimiento. No va a ser, creo yo, un trabajo de una semana, sino espero que sea un trabajo continuo en los próximos, inclusive, meses. Pues ya la comisión diría si necesita más información, si es necesario o no viajar a las zonas, si es necesario reuniones adicionales. Por ahora vamos a adelantar estas dos. El primer informe de la subcomisión se realizará en la próxima plenaria del Senado. Gracias.